La segunda guerra mundial siempre nos da algo nuevo de que hablar y el día de hoy no es para nada la excepción, así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos la historia, características y variantes de una de las más populares armas del ejército nazi, el Kar 98K. Esta fue la arma más solicitada en el video anterior de historia, características y variantes de armas, si quieres que hablemos de tu arma favorita solo déjala en un comentario, la más solicitada o votada con likes será la siguiente. Luego de que Hitler se volviera canciller de Alemania en 1933, tenía como uno de sus objetivos principales ampliar las fuerzas de la Wehrmacht, o sea la fuerza militar alemana, sumando aproximadamente 600.000 hombres a sus filas. Esta estrategia conllevó a la necesidad de la creación de un nuevo armamento para dotar a la gran cantidad de tropas que crecían en número cada semana. Fue así que la Hereswoffmann, la ahora extinta agencia de armamento del ejército alemán, decidió crear una nueva carabina basándose en el modelo del rifle Gewehr 98 y Mauser M98, naciendo así el Kar 98K, con su nombre significando Karabiner de carabina en alemán, 98 del año 1898, año en el que se desarrolló el sistema de cerrojo que utiliza, y su letra K siendo Kurz, corto en alemán, mejorando enormemente la precisión y estabilidad a comparación de sus antecesores, como también brindando una de las miras de hierro más limpias y cómodas para la época, perfecto para realizar disparos precisos a media y media larga distancia solo con el uso de un ojo entrenado, lo cual en compañía de su poderoso calibre 7.92x57mm, el cual te colocaré al lado de un cartucho 7.62x39mm de un AK-47 para que puedas darte una idea de su alta potencia, lo volvía un arma de altísimo poder para eliminar infantería y penetrar vehículos de transporte de tropas, sin embargo no era una carabina perfecta, uno de sus grandes inconvenientes era su modo de disparo de cerrojo, el cual debía ser levantado, retirado, devuelto a su posición y bajado por el usuario, un procedimiento bastante largo tomando en cuenta que existen sistemas de cerrojo que solo requieren tirar del mismo o subir y tirar, dejando que las demás funciones corran a cargo de un sistema interno del arma, como también su reducido cargador interno de solo 5 rondas, este era abastecido por un peine cargador, eso significa que deben colocarse las municiones en esta lámina metálica para luego introducirse en el arma dejándolas en su interior, pero aún así esto no impidió que el CAR 98K se volviera el arma principal de todas las tropas de infantería alemana durante la segunda guerra mundial, teniendo acción en todos los escenarios posibles, desde combate de trincheras, asaltos de operaciones especiales, enfrentamientos a larga distancia, combate desde vehículos, despliegues aéreos, combate naval y misiones de infiltración, todo esto gracias a sus variantes que veremos más adelante, pero ahora veamos las características de la versión estándar, esta media 111 centímetros y pesaba 3.7 kilogramos descargado, como dijimos utilizaba el calibre 7.92 x 57 milímetros, capaz de perforar blindajes ligeros y realizar disparos a largas distancias, con 5 rondas de capacidad en su cargador interno y con un mecanismo de cerrojo, lo cual lo vuelve más lento que las armas semiautomáticas, pero en manos experimentadas teniendo en cuenta que deben realizarse una correcta alineación de miras después de cada disparo, su cadencia de fuego ronda entre los 10 y 15 disparos por minuto de manera óptima, incluyendo el tiempo que tomaría recargarlo cada vez que este queda desabastecido, pero ahora pasemos a ver una de sus variantes más interesantes y utilizadas por igual, el sniper CAR 98K, diseñado especialmente para francotiradores, no se rompieron mucho la cabeza con el nombre ¿verdad? siendo un arma especialmente letal para largas distancias, fue evidente que Alemania se pondría manos a la obra para proporcionar a sus francotiradores un CAR 98K que pudiera dar en el blanco sin exponerse al fuego enemigo, naciendo así su variante de francotirador, pero había un pequeño inconveniente y es que el CAR 98K no fue fabricado pensando en que alguien querría equiparle una mira telescópica, por lo que no contaba con la superficie para fijarla de ninguna manera en la parte superior, ya que el espacio era ocupado por el cerrojo, pero esto no detuvo al ejército del señor del bigote chistoso, utilizando miras telescópicas 6 Sylvia de 4X y 6X dependiendo de la disponibilidad, se les ocurrieron dos modificaciones simples para poder lograr que la mira quedara en su lugar sin estorbar, la primera es un montaje lateral bastante sólido que guiaba el dispositivo de puntería hasta el centro, una manera elegante de decir que la atornillaban a un lado del arma, más específicamente del lado izquierdo. Y la otra fue una modificación en los modelos estándar que reposicionaba ligeramente la palanca de operaciones, para así colocar la mira sobre el arma de manera convencional, aunque un poco elevada con relación al cuerpo del arma. El sniper CAR 98K seguía midiendo 111 centímetros, pero pesaba alrededor de 4.7 y 5.2 kilogramos, recordemos que en esa época las miras eran más pesadas que en la actualidad, conservando el uso del calibre 7.92 x 57 milímetros y 5 rondas de capacidad. Como dato adicional, un francotirador experimentado podía eliminar enemigos a distancias de entre 600 a 800 metros, pero existen casos aislados y rumores de tiradores alemanes que abatieron enemigos a más de un kilómetro de distancia. En este punto me gustaría hacer un paréntesis para mencionar su supresor de sonido, el HUB-23, diseñado especialmente para el CAR 98K, capaz de reducir hasta un 75% el sonido del disparo si se usaba munición subsónica, logrando llegar mortalmente a sus objetivos hasta los 330 metros de distancia. Avancemos ahora a 1944, el que a mi parecer es el año más intenso de la Segunda Guerra Mundial, con operaciones como el desembarco de Normandía, la operación Bragatio donde los soviéticos causaron grandes pérdidas al ejército alemán, la batalla de las antenas que fue crucial para que los aliados avanzaran a Alemania, la liberación de París del ejército nazi y el bombardeo de Alemania por parte de las tropas aliadas por mencionar solo algunos ejemplos. Todo este conjunto de metidas de riata al ejército alemán ocasionó que tuvieran que acelerar el proceso de fabricación de armamento para las tropas, naciendo así el Kriegsmodel, cuyo nombre significa modelo de guerra en alemán. Esta variante es una versión simplificada del modelo estándar, al cual se le retiró la orejeta de la bayoneta, la varilla de limpieza, el disco de mira, herramienta utilizada para variar el aumento de la mira telescópica siendo ahora una mira simple, un guardamanos de madera menos trabajado y más tosco, así como un cañón que podía variar su tamaño dependiendo de cada fábrica, siendo muchas veces más corto lo que reducía su alcance efectivo. El Kriegsmodel como tal no era una variante fija, sino que existieron diferentes combinaciones en cada fábrica de rifles CAR 98K, en las cuales se aplicaban uno o varios de estos cambios que te mencioné, por lo que se le podía retirar la bayoneta pero dejar el guardamanos original o aplicar todos los cambios pero dejando la mira de zoom variable, así como también algunas manufacturas alemanas nunca lo desarrollaron, quedándose con el modelo original hasta el final. El Kriegsmodel, por tener diferentes combinaciones que reducían su calidad, podía medir entre 90 y 110 centímetros y con un peso variable entre los 3.5 y 3.8 kilogramos, conservando su cadencia de fuego calibre y capacidad. Otra variante que buscaba adaptarse a las condiciones de la guerra, en este caso a las tropas paracaidistas, fue la Klafschat, cuyo nombre en alemán significa culata plegable. Debido a que la carabina estándar era demasiado larga para ser transportada por las tropas de paracaidistas, se buscó una manera de reducirla en su transporte. Lamentablemente esta no fue muy utilizada, ya que desde la batalla de Creta en 1941, los alemanes jamás volvieron a lanzar un asalto aéreo, quedando esta como una variante obsoleta, siendo únicamente útil a la hora de guardarla en camiones para transportarla a otro lugar de manera más compacta. Otro dato lamentable es que estas culatas no se llenan algún tipo de regulación específica y cada día se ajustaba las máquinas de corte de culata a una altura más o menos parecida a la del día anterior, para luego colocarle las bisagras, por lo que el tamaño total del Car 98 Claps, aquí les voy a poner el nombre, varía casi en cada una de sus armas. Pero como soy licenciado en sexo, encontré dos artículos reseña de este rifle, en el cual un propietario menciona que su rifle, que su carabina, mide 98 cm con la culata plegada y 109 con la culata desplegada. Y otro menciona que el suyo mide 102 con la culata plegada, pero 122 con esta desplegada. Lo que nos deja con este paréntesis en sus medidas. Eso también otorga bastante variabilidad en su peso, por lo que lo colocaremos entre 3.7 y 4 kg dependiendo del fabricante, conservando su capacidad de munición, cadencia y todo eso. Junto con esta me gustaría mencionar su variante Abnen Bagalauf, cuyo nombre significa cañón desmontable, y que básicamente era eso, el arma cortada por la mitad para ser transportada antes de utilizarse, pudiendo reducir su largo hasta un 47% para casi transportar el doble de estas en camiones hacia el campo de batalla. Más allá de eso, es su única diferencia, conservando todas las características del modelo estándar. Una variante que realizó una considerable cantidad de modificaciones menores y chequetas fue la CAR 98B, un fusil disfrazado de carabina para evadir el Tratado de Versalles, y que podía ser proporcionado a grupos paramilitares y civiles por allá de 1930, cuando la época entre guerras. Este fue desarrollado al mismo tiempo que el CAR 98K original, como un pequeño intento del ejército de que los civiles de Alemania estuvieran armados en caso de una invasión, aunque realmente no fue un éxito muy grande, o muy chiquito, de hecho no fue un éxito para nada. Para empezar, cambiaron su cañón, reemplazándolo por uno ligeramente más largo, además conservaba el portabayonetas en la punta pero designada a la bayoneta del Mauser, que es más delgada, larga y frágil, y su mira trasera fue reemplazada por un modelo de escalera, que permite ajustar la distancia de apuntado de una manera mucho más fácil, perfecto para los civiles, conservando su tamaño de 111 centímetros, un peso de 4 kilogramos, su calibre, capacidad y modo de disparo por cerrojo. Por otra parte, les traigo esta variante aburrida, el G40K, una variante de cañón recortado, entre comillas, ya que disminuyó su tamaño de 111 centímetros a... ¡A 100 centímetros! ¡Wow! Cambiando también los materiales de las aleaciones metálicas del mismo, logrando que el arma pesara ahora 3.2 kilogramos, lo que sí fue un cambio considerable a la hora de transportar esta carabina por terreno agreste, conservando sus capacidades de fuego, calibre y cadencia. Ahora que lo pienso, no hay variantes con otra capacidad en sus cargadores, o calibre, o cadencia de cerrojo, y yo lo estoy repitiendo en cada variante, todo güey. O eso pensaba yo hasta que encontré el M48 Yugoslavo, una copia del CAR 98 presentado en 1948, compuesto por una nueva gama de materiales por los años de diferencia entre un arma y la otra, haciéndola más rentable, barata y fácil de aprender a manejar que su contraparte en la que se basó. Este era ligeramente más grande, midiendo 112 centímetros de largo y pesando 4.3 kilogramos, siendo considerado como un arma bastante tosca y difícil de dañar. Además, utilizaba el calibre 8x57 milímetros Mouser, aún en configuraciones de cargador interno de 5 rondas, pero en este caso, y de mano de los soldados, podía ser modificado para ampliar más aún este cargador, abriendo la parte inferior del arma, introduciendo un cajón de metal y un resorte. Modificación poco recomendada, pero que al parecer no causaba problemas, permitiendo así quizá una o cuatro rondas más en la recámara. Todo dependía de la creatividad de quien lo portara, permitiendo disparar al enemigo con humo de fuego de cerrojo a media y media larga distancia, gracias a sus miras de elevación sencilla por rotación, que permitía ajustar con solo un par de clics la distancia a la que estaba el objetivo para dar en el blanco. Y por último les traigo otra copia del CAR 98K original, el M43 español, también conocido como Mosquetón 1943. Al igual que el M48 yugoslavo, este nació a raíz de la captura y tráfico de armas del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, dándose cuenta que sus precisas carabinas eran armas formidables, teniendo la idea así de hacerle un copypega bastante básico para dotar a las tropas españolas de estas armas, teniendo especial énfasis en el combate a larga distancia. Con un cañón más largo, logrando que el arma midiera 112 centímetros y pesara 4.3 kilogramos, era un rifle bastante difícil de dañar y bastante estable a la hora de disparar su calibre 7.92 por 57 milímetros, pudiendo almacenar como no 5 rondas en su interior como pues todos los que vimos en este video. Lastimosamente sus materiales eran de pésima calidad, causando que realizar disparos rápidos no fuera una opción segura, ya que la precisión se perdía hasta que el arma no volvía a estar totalmente quieta. El cañón vibraba y las piezas internas se zangoloteaban de una manera bastante extraña, por lo que limitaba aún más la velocidad de disparo por mecanismo de cerrojo que de por sí ya era lento. De igual manera, debido a algunas fugas de gases en el mecanismo interior del arma, no se aprovechaba la totalidad de los mismos a la hora de disparar, causando que a pesar de utilizar el mismo calibre que el CAR 98K, estos llegarán menos lejos y con menos velocidad, siendo catalogado como el peor rifle de francotirador jamás hecho hasta su época, pero sigue siendo utilizado por el ejército español para entrenamientos básicos y desfiles. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero que te hayas entretenido y hayas aprendido algo. Recuerda que si quieres que hablemos de tu arma favorita, solo déjala en la caja de comentarios. La más solicitada o votada con likes será la siguiente. Te dejo mis redes sociales para que veas publicaciones de historia de armas y fotos de perritos y mi canal de Twitch donde me gusta jugar cosas que me estresan. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los argentos del canal quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de una manera más directa, solo da clic en el botón azul de unirse al lado del botón de la suscripción para obtener beneficios especiales, así como bellas insignias al lado de tu foto de perfil y emotes personalizados. Yo soy Sierra y me despido.